En este lugar es importante lo que estamos recordando, los pequeños, los que parecen que no cuentan, son el centro. A Dios no se le encuentran el centro del poder, se le encuentra siempre en la periferia. Y este dolor, pues es escuchado, este dolor de las víctimas es escuchado y se transforma en fuerza. Estas hermanas, estos hermanos que hemos escuchado desde su dolor se han transformado en fuerza, no callarse. Porque el dolor hermana y otros no sufran lo que yo he sufrido. Y esto es lo que nos falta en este país, mientras no me pase, no me importa. No necesitamos que nos pase a tantas víctimas en este país. Tenemos que tener compasión, sufrir con los demás. Somos un país muy golpeado y nos falta que la gente despertemos. Los cristianos estamos bien dormidos. Nuestra fe no está conectada con nuestra vida, es solo asunto devocional. Y creen que Jesucristo hace algo por la justicia y no se cruza de brazos. Yo creo que la respuesta está en millones de gente que creemos en este país. Los millones que vienen al año a esta basílica nos falta despertar. Regresamos a nuestras casas y la vida sigue como que nada pasó. Venimos a la ciudad de México, a la basílica, paseamos un poquito, nos cansamos y el año que entra nos vemos. Creo que no podemos seguir así. Este dolor nos invita a despertar. Porque somos como máquinas autómatas. Y parte de lo automático es venir una vez al año a la basílica. El que despierta ya no regresa a la misma persona. El que escucha el testimonio del dolor no espera que le pasen su familia. Empieza a ser solidario y empieza a denunciar. Antes de que me pase mi familia, tengo que ser solidario. Porque mucha gente es lo que está esperando. Ay, eso no es cierto. Así no está refeo México. No está pasando eso que dices. No es cierto, yo voy a trabajar. Yo vengo, no me ha pasado nada. No veo que manden a nadie. No, no hay que esperar que nos pase. Está pasando el inicio de familias en este país. Yo creo que el Evangelio nos invita a despertarnos. Esto es un sacudón fuerte para México. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir solapando tanta corrupción. Los políticos cada vez más ricos y el pueblo cada vez más pobre. No es que ahora sube la gasolina, ahora sube esto. Pues ya ni modo, ¿qué vamos a hacer? Si hay mucho que hacer. Aunque todos los millones dijéramos ya basta, habría mucho que hacer este país cambiar. La invitación del Evangelio de este lugar es desde abajo. No va a venir desde arriba. Los poderosos no van a decir ya basta. Las víctimas son las que van a aprender. Están aprendiendo aquí el ejemplo claro. Muchas de estas hermanas y hermanos podrían estar en su casa llorando solamente. Y salen y muestran su palabra y no es que no tengan dolor. Tienen su dolor, pero desde el dolor se han convertido en gente que dice ya basta, en gente luchadora, en gente defensora. El otro día yo escuchaba una víctima que me decía, ya me cansé de ser víctima. Todo el mundo me apapacha, todo el mundo. Quiero ser algo más. Sí soy víctima. Y se llevaron a cuatro de mis hermanos, que era él y la mamá buscando a cuatro hermanos. Dice, pero ya nos cansamos mi mamá y yo de ser víctimas. Hoy vamos a aprender a ayudar a otra gente para que no sea víctima. Hace muchos años en Estados Unidos, afuera de una mansión, me invitaron a una protesta contra la pena de muerte. Y me impresionó una mujer. Yo pensé que era la mamá de la que iban a matar. No, era la mamá del hijo que había matado el que tenía la pena de muerte. Y era la que protestaba y se oponían que al asesino de su hijo lo mataran. Y yo le pregunté, señora, cuando ya supe quién era, y me dice, yo no quiero que otra madre sufra lo que yo sufrí. Matándolo no regresa a mi hijo y le voy a hacer un daño a una madre. Ahí aprendí mucho lo que es el amor y la compasión. Que no lo maten ni se mató a mi hijo y no quiero causarles el sufrimiento que a mí me causaron a una madre. Esta es la solidaridad. Hacer algo con tu dolor. Hacer algo. Esta es la invitación del Evangelio. No podemos seguir igual. No podemos seguir esperando que nos pase a nosotros. Que nos pase a gente cercana. Ya ha pasado a miles de gentes en este país. Si ese dolor no nos despierta, hermanos, ya está difícil que despertemos. Estamos demasiado dormidos. Aunque nos pase a nosotros, no vamos a despertar. Ya después de escuchar tanto es que es por aquí, por allá, asaltos en los peceros. Ya no puede hacer uno nada. Debemos de decir un basta en este país. La gente que creemos, no podemos cruzarnos el brazo. Miren, yo quiero que volteen por allá. Vean cuántas personas hay. Miren cuántas. Vean para allá. Vean para allá ahora, por favor. Y las que están acá de este lado. Buenos días. León, yo te doy un favor. O sea, nada más si pasa a la rectoría. Por favor, o sea, hacer su labor. No, no me interrumpa. No tenemos problemas, no tenemos problemas, por favor. Por la labor. No interrumpa. No tenemos problemas. Nada más no me jales. Nada más no me jales. No me jales. No me jales. ¿Qué le pasa? Miren, se han dado cuenta. Qué bueno que pasó este hermano. Para que se den cuenta que la Basílica de Guadalupe es una empresa y que tiene 16.000 guardias del templo. No la respetan. Nosotros avisamos al doctor Grein. Retírese. Esta casa también es suya, es casa de nosotros. Retírese. Nada más le pido, por favor, pasar más. Su actividad está bien. Su actividad está bien. O sea, nada más le estoy pidiendo. Estamos en paz y está transmitiendo en vivo. Nada más que pase eso, por favor. Esta no es una misa, es una oración. O sea, que en paz es la misa, o sea. A mí me mataron una hija. A usted. A usted. A usted me mataron una hija. Lo podemos hacer en oración, o sea. Pidiendo una misa, pidiendo una misa y demás. Pidiendo una misa. O sea, se ha dado la oportunidad. O sea, se ha dado la oportunidad siempre. No le dan permiso al padre. Y tenemos que echar la comprensión. Es casa de todos. Y se debe de respetar nuestros dolores. ¿Por qué no se vienen ustedes para acá? ¿Por qué no se vienen para acá ustedes? Los invitamos a que se vengan. Está bien. Véngase. Ok, aquí estoy. Y oiga al padre, por favor. Y le dije, respeto su labor. Respeto su labor. Entonces respétenos a nosotros. Por favor. No, en lugar es nosotros. No, señor. No, señor. Estamos orando. Y si usted es católico, está cometiendo un pecado. O sea, es un protesto. No, señor. ¿Y la protesta está prohibida? ¿Está prohibida la protesta? A ver, díganlo otra vez. ¿Está prohibida la protesta? Está prohibida la protesta? Está prohibida la protesta ¿no es para eso? ¿Quién lo detuvo? ¿Quién lo detuvo? ¿Quién lo detuvo? Los íbados y desgráñanos. ¿Y aquí west de venir que se les dé la ganación? Solo tu hermano, así la verdad la encontraré, cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración, Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la libertad. Gracias, te agradezco mucho, muchas gracias. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la libertad. La amistad tendrá el amor, cuando vive en comunión con los demás heredos. Dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración, Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Bueno, pues ya vemos que no somos tan libres como pensábamos. Yo pedí decentemente permiso al rector de la basílica. Dice Gemi, que además fue compañero mío. Bueno, gracias a Dios. Y entonces le pedí permiso. Dice Gemi, que dijo no, adentro de la basílica no se puede. Yo ya le dije, le mandé decir con mi padre, que a la basílica no entraremos, pero entonces afuera lo haremos, porque esta es casa de todas y de todos. Y no pensaba que fueran a mandar a su gente interrumpir. Bueno, tenemos finalmente un mensaje de libertad que nos va a leer tu compañero Moisés.